Si yo todo te lo he dado, te di mi vida y a la mente, te di hasta la sangre de mi semen, te di mi cuerpo y toda mi existencia, de mi no queda nada, 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 nada. Te di mi vida y a la mente, te di hasta la sangre de mi semen, te di mi cuerpo y toda mi existencia, de mi no queda nada, 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 nada.